Nosotros tenemos una ley que está reglamentada y de igual manera en nuestro Código de Trabajo se establece de manera clara que ningún empleador puede pedir como requisito alguna certificación de alguna situación de salud. Es que las leyes se hacen porque consuetudinariamente los empleadores o la costumbre te lleva entonces en este país en un pasado se pedía la prueba de VIH entonces amén que ya esa ley se hizo en el año 2001 Incluso pasaba con la prueba de embarazo también Igual con la prueba de orto y ahí hay una discriminación expresa a las mujeres en una condición humana que es la de traer la vida A los afrodescendientes también existen hacia ciertas ocupaciones y hasta también con los grupos indígenas ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda ¡Gracias! ¡Gracias!